Oye, dice 291 de Santana, la frontera Primo Ripollet, por mis chavales, por mis muertos, dice, oye. Escucha hablando plata desvalorizando el tiempo, contrata a un sicario y matame este sufrimiento, la chupa el general en concreto, no hay fuerza armada de tierra para la guerra que peleo en mis adentros. Por si vuelve la que atento contra ciertos sentimientos, sentimientos, sin ti vuelvo a pensar en mí y en todo lo que merezco. Me crezco, me creo ser el que me creo, pero solo hay un ser superior al resto. Te crees el primero, ¿dónde está tu primer puesto? Como mucho el primer puesto, drogándote en un antro por el centro. Llama a Xavi Hernández, no me centro, paga el trabajo a mi concierto y así lo lloramos juntos. Difuntos mil latidos por tirárselas desperto, si me roban cora la condenarán por hurto. Esa puta seguro que rondaba por cuatrocientos, pa' mi madre cuatro ceros por lo menos. Ahora tenemos pocos locos, pero ya veremos por mis huevos. Me la pone dura cuando me canto un inédito y no es por el dinero, es por veros la cara luego. Cuando me jarto de la fama con el ciego y no hablo de tener un invidente al lado derecho, te hablo del que llevo, sigo ir lejos, voy a correr esos raperos, la mitad te habláis de calle y lleváis poses de modelo. Yo soy cero pose y sueno bueno, me propuse tirar para arriba desde el suelo, en el ojo del tornado conseguí ahuyentar tus cuervos, los hechos que hablan por sí solos se los lleva el viento, va viento hasta que reviento, no es que al miento, te equivocas y das por sentado todo lo que siento. Siento que no he sentado la cabeza a pesar del paso del tiempo, pero tiempo a tiempo, soy perfecto dentro de lo imperfecto. ¡Un ruido con el puto!